bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos algunas de las leyendas más escalofriantes que se cuentan por todo el estado de michoacán méxico lo que estás a punto de ver te va a dejar sorprendido comenzamos la catedral es una de las construcciones más emblemáticas importantes del estado terminó de construirse en 1744 la leyenda cuenta que en un terreno de la loma de santa maría se encontraba un túnel que cruzaba toda la ciudad y estaba cerrado por grandes piedras muchos de los habitantes de la zona afirmaban que esos túneles escuchaban unos escalofriantes gritos en uno de esos túneles que pasa por la catedral de morelia se cuenta que hace muchos años unos ladrones se adentraron para tratar de robar algunos artículos antiguos de materiales valiosos de la catedral los ladrones lograron su cometido y se llevaron muchas cosas por el túnel el obispo se dio cuenta de lo que hicieron hacia tiempo después dio aviso a todo el pueblo y las autoridades pero nunca pudieron atrapar a nadie los ladrones al ver que los seguían buscando y no tenían ninguna pista decidieron continuar con los robos sigilosos a través de los túneles una de esas ocasiones uno de los religiosos se dio cuenta que había entrado a una sala estaban tomando las cosas y arrojándolos a una bolsa rápidamente dio aviso a todos los de la catedral los ladrones trataron de escapar por el túnel pero los religiosos los estaban siguiendo de repente un temblor ocasionó que se derrumbara y todos quedaron atrapados menos los ladrones que nunca fueron encontrados se dice que los aterradores gritos que se escuchan por los túneles son los religiosos que perdieron la vida al tratar de atrapar a aquellos ladrones y hasta hoy en día muchas personas dicen escuchar estos sonidos por toda la zona algo sin duda escalofriante esta leyenda se origina en el pueblo de tuxtepec este sitio posee una gran cascada llamada el salto la cual destaca por su belleza y por el espíritu que se manifiesta por las noches muchas personas han llegado a encontrarse con este espíritu lo describen como una mujer de piel muy blanca que lleva un vestido largo con cabello negro que sobrepasa su cintura algunos cuentan la historia de dos jóvenes que una madrugada habían salido a nadar cuando de pronto a lo lejos vieron una silueta de mujer con vestida de blanco que se acercaba flotando sobre el río los jóvenes asustados se quedaron inmóviles del miedo de pronto notaron que la mujer no tenía rostro el espíritu lanzó un grito estremecedor y desapareció algunas personas relacionan al espíritu con la llorona pero la gente del pueblo dice que es muy diferente ya que esta mujer perdió la vida muy joven al ahogarse en el río y ahora atormenta a todos los que se acercan al sitio donde ella perdió la vida se cree que las personas que se les aparece este espíritu enferman muy gravemente en la historia de los jóvenes todos se enfermaron y ahora muchas personas advierten que no se acerque nadie a este sitio durante la noche para evitar la escarofriante aparición de la dama de la cascada y está atente contra sus vidas una historia impactante esta leyenda se origina en uruapan cerca de las montañas donde se encuentra una gran cañada repleta de agua la gente contaba que en tiempos prehispánicos los mexicas se reunían en los alrededores para realizar sacrificios cuenta la historia que en 1975 carlos de la bastida empleado del gobierno de michoacán fue investigada las montañas en busca de tabaco ya que le llegaban los rumores que habían sembradíos ilegales por estas zonas él en compañía de su hijo ignacio y tres hombres más decidieron ir en busca de estos plantillos después de una intensa búsqueda no encontraron nada sin embargo se toparon con la caña de las vírgenes cuyo estanque de agua los atrajo para tomar un baño él y su hijo se adentraron de pronto se hundieron al fondo jalados por unas manos al abrir los ojos observaron aproximadamente a 30 mujeres que se encontraban en el fondo del agua todas tenían en común un gran hueco en el pecho les faltaba el corazón ellas hicieron un trato con los dos hombres les ofrecieron su salvación a cambio de la vida de los tres hombres que los acompañaban en la expedición tenían que arrojarlos al estanque sin su corazón y así lo hicieron las mujeres cumplieron su promesa y los dejaron libres pronto carlos y su hijo dejaron la ciudad y se internaron en un monasterio por la culpa del escalofriante acto que cometieron en ese sitio se cuenta que muchos años después un cura bendijo el agua para que la leyenda desapareciera al final ignacio de la bastida hijo de carlos regresó al lugar para colgarse de un árbol y librarse de sus pecados a partir de entonces muchas personas temen acercarse a esa cañada por temor a la leyenda de las mujeres en el estanque y del espíritu en pena del joven ignacio esta leyenda transcurre en la ciudad de zamora de hidalgo michoacán cuenta la historia que un hombre llamado juan era fanático del fútbol una noche salió a jugar unas canchas cerca de su casa cuando estaba de regreso pasó frente a una vieja casa abandonada que se decía era atormentada por el espíritu de un joven que se había suicidado por haber perdido su amor debido a una infidelidad juan no creía nada paranormal ni ninguna historia que se contara sobre este lugar sin embargo esa misma noche miró hacia el ventanal de la casa y se logró observar por dentro el alma del joven flotando sin pies y sin ojos sosteniendo una vela él se asustó tanto que regresó a su casa toda prisa para contarle todo lo sucedido a su abuela durante toda la noche no pudo conciliar el sueño así pasó noche tras noche y no podía dormir ya que sentía que ese espíritu lo estaba vigilando y siguiendo a donde quiera que fuera muy angustiado habló con su abuela para ver si podía hacer algo para que este espíritu lo dejara en paz su abuela le insistió que regresara a ese sitio embrujado pero ahora con un vaso de agua y le dijo que lo arrojara en la entrada de la casa para que así se librara de ese fantasma al día siguiente así pasó regresó al sitio y arrojó el agua en la entrada de la casa se dice que con eso el espíritu lo dejó en paz y pudo descansar durante las noches a partir de entonces ahora esta leyenda se cuenta por todos los habitantes de la ciudad de zamora no se sabe exactamente dónde se encuentra esa casa antigua tampoco si ya fue demolida o continúa existiendo pero muchos temen acercarse a las casas abandonadas de noche por temor a que se les aparezca el espíritu de ese joven que se quitó la vida y los atormente cada noche se cuenta la historia de un padre llamado morocho que vivió durante muchos años en el convento de san agustín le gustaba mucho leer hasta que la luz del día desaparecía y sólo quedaban las luces de las velas este gusto por la lectura lo fue dejando poco a poco sin la capacidad de ver una noche mientras se encontraba leyendo acompañado de la luz de una vela escuchó un ruido extraño cerca de él que lo hizo voltear y con su vista deteriorada alcanzó a ver una mano negra cuyo brazo se perdía en la oscuridad el padre no se asustó pero pensando que era alguna persona que había entrado de pronto al convento dijo que ahora como castigo por entrar a escondidas el intruso tendría que sostener la vela hasta que amaneciera para que pudiera leer mejor la mano le hizo caso y enseguida sostuvo la vela de pronto apareció una segunda mano que cubría la parte de la luz de la vela para que no lastimara los ojos del padre esa noche el padre leyó muy tranquilo y muy a gusto cuando amaneció dijo que ahora el intruso podía apagar la vela y retirarse mientras el padre bostezaba escuchó un aleteo detrás de él que se alejó muy a prisa a partir de entonces esto ocurría cada noche mientras el padre leía las manos sujetaban la vela y le hacían sombra hasta que salía el sol después el padre dormía un poco y continuaba con sus deberes una noche cuando el padre morocho estaba a punto de retirarse del convento logró ver las mismas manos que ahora apuntaban señalando hacia un sitio muy fijamente el padre no hizo caso pensando que se trataba de un juego y procedió a retirarse después de muchos años un joven llegó al convento y le tocó dormir en el mismo sitio que lo hacía el padre morocho una noche se le aparecieron las mismas manos que salían de lo más oscuro de la habitación él logró ver que apuntaba un sitio en específico el joven se acercó y allí encontró un gran tesoro a partir de entonces se cuenta esta inquietante leyenda muchos aún nos explican que eran esas manos que aparecieron de la nada ni a quien pertenecían también se preguntan que hubiera sido si el padre morocho hubiera encontrado el tesoro que las manos le señalaban sin duda resulta algo bastante intrigante estos escalofrantes casos han asustado a todo el estado de michoacán todas estas leyendas e historias se siguen contando de generación en generación llegando a todo méxico y atrayendo a muchas personas a visitar estos lugares embrujados tú qué piensas sobre estos casos déjanos tu opinión en los comentarios no 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 ¡Suscríbete al canal! Como experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Soy mi amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.